Y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo estas palabras Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltases medidamente me fue dado un aguijón En mi carne un mensajero Satanás que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera Palabras del apóstol Pablo, te damos gracias Señor por tu fidelidad, por tu amor Te damos gracias porque eres un Dios que nunca falla, un Dios de pactos Que siempre ha cumplido sus promesas Te damos gracias por la protección divina, por la larga vida, por la sanidad, por la salud Gracias Señor por los milagros financieros y por la prosperidad financiera Te doy gracias por cada bendición que tú ya nos otorgates a través de tu palabra Gracias mi Dios Te pedimos sabiduría Señor y que nuestros ojos espirituales se abran aún más Para que en el nombre de Jesús esta semilla caiga en tierra fértil y así pueda dar fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús yo declaro abundancia en todas las cosas en nuestras vidas Señor Porque tú estás con nosotros y eres nuestro Padre Celestial Tienes cuidado cada uno de nosotros Señor Gracias Espíritu Santo porque estás en este lugar Porque tú nos guías, nos diriges para poder entender tu maravillosa y preciosa palabra En el nombre de Jesús Amén Muy bien, 2 Corintios 12.7 Es un texto bíblico Que le hemos secado mucho jugo, ¿verdad? Y lo hemos entendido perfectamente Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara de medida mente Me fue dado un aguijón, dice el apóstol Pablo Un mensajero de Satanás Que me bofeté para que no me enartezca sobremanera Ya todos han sabido, más o menos se han dado cuenta Que la hija de Pablo Realmente no era una enfermedad, ¿verdad? No era una enfermedad por todos los Evidencia bíblica que dimos No era una enfermedad No era un problema De dolor No era nada de eso que se refería a la humanidad No era que el apóstol Pablo tenía Sentimientos encontrados No era que el apóstol Pablo tenía inclinación Una inclinación sexual diferente, como dicen las personas Sino, al contrario En la hija de Pablo, ahorita hemos identificado Que había grupos de personas que estorbaban al apóstol Pablo La palabra Que me bofeté Ya la analizamos Si recuerda que significa alguno de ustedes Significa Golpear, pero también significa Estorbar, es decir, bofetear Significa que En el griego En el idioma griego y en otras traducciones Trae por ahí la palabra Golpear, algunos Pero también en el idioma griego Esa palabra Que es la palabra Colafiso Con Z Esta palabra también significa Que era un estorbo, ¿verdad? Era un estorbo Pero ese estorbo era un Alguien Un mensajero Es alguien que hablaba Era un ángel de Satanás Que hablaba Que dirigía Y que Controlaba, por decirlo así Las mentes de las personas Para que actúan de una manera diferente A como es la palabra de Dios Es decir, que se dejaran llevar por el mundo Las tinieblas Tal es así Que el caso que vimos Fue el del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro Cuando el Señor Jesucristo Le dijo a el Señor Jesucristo Que ni esto te contezca, Señor Cuando Jesús le dijo Que ya se tenía que ir Que tenía que morir Por la humanidad Él dijo Señor, que ni esto te contezca Lo hizo en su grande amor El apóstol Pedro, ¿verdad? Pero en su grande amor Entre comillas Digo, era un grande amor Que él sentía Pero era amor en el alma ¿Verdad? No era un amor espiritual Si hubiese sido un amor espiritual Él hubiera entendido Que Jesús tenía que morir Y ser salva a la humanidad Entonces, fíjese bien Este, el amor Hay tres tipos de amores Habla la Biblia Tres tipos de amores Dice que es el amor Ágape Que es el amor de Dios El amor espiritual El que viene del Padre Cuando amamos con el corazón Amamos a Dios Pero también existe El amor filial Que es el amor entre hermanos El sentimental Y existe otro tipo de amor Que es el amor Eros Que viene siendo el amor entre pareja Cuando uno ama A su esposa O viceversa O alguien ama a su novio O su novia Su novia Bueno Entonces, existen esos tres tipos de amores Pero el amor esencial Es el amor ágape Que es el amor de Dios Entonces Cuando hablaba el apóstol Pedro No hablaba Estaba hablando en ese amor Sino estaba hablando En el amor filial Es un amor Que venía solamente en el alma Un sentimiento Entonces, muchas personas A usted Incluyendo predicadores Incluyendo pastores Incluyendo ministros Incluyendo líderes de iglesias En un momento dado Han hablado En ese grande amor En el amor filial Es decir, el amor Que solamente anda por sentimientos Y en ese amor Le han dicho muchas palabras Pero esas palabras No eran palabras bíblicas Por ejemplo Cuando alguien va Con un enfermo Y dice Vengo a darte el último adiós ¿Verdad? Si han escuchado Van y dice Porque la Biblia dice Que tengo que visitar a los enfermos Pero en su grande amor Ellos van y lo visitan ¿Cuántos saben que aman al enfermo ese? Porque van y lo visitan Pero en su ignorancia Le dicen ¿Sabes qué? Vengo Porque ya sé que te vas a ir Y vengo a darte el último adiós En lugar de decir No, al contrario Vengo a reprender el espíritu de muerte Echarlo fuera No Dicen Vengo a darte el último adiós Personas con una Biblia En la mano Van a dar el último adiós Al enfermo Entonces es un grande amor Usted ve un grande amor Derramado en ellos Pero Ve una ignorancia En las escrituras bíblicas Falta de conocimiento En lo espiritual Entonces Es importante entender Que el amor de Dios Está basado En las escrituras Y por lo tanto En el amor de Dios Nosotros venimos a esta tierra Deshacer las obras del Diablo Esa es nuestra función Por ello hemos ido a Plaza Tapatía Recuerden Estamos yendo Hubo personas Que se acercaron el día de ayer Otros hermanos en Cristo Y otras congregaciones Que también recibieron Por lo menos La página de internet Onde van a escuchar los audios De la palabra De fe Y por lo tanto Estamos sembrando El mensaje De que Dios es bueno En plena Plaza Tapatía Con otros hermanos en Cristo De otras ciudades Que venían Diciendo que Dios No era el causante De las enfermedades Ni de los accidentes Ni de los terremotos Etcétera Entonces estamos exaltando La bondad de Dios ¿Usted cree que Eso no trae fruto En las personas Que escuchen esa palabra? Por supuesto Porque es un mensaje Por decirlo así Renovador Renueva la mente O sea cambia la mente De las personas En lugar de que Tengan desánimo Que digan Ya me quiero morir No, les da ánimo Entonces es un mensaje Renovador De sus mentes Por lo tanto Es un mensaje Que va a impactar Así es que Lo importante De todo esto Con la palabra de Dios Realmente escudriñada Nos damos cuenta Que hay muchas cosas Que debemos de entender Uno de ellos Que la guijón de Pablo No fue Una enfermedad Ya le quedó claro Hasta ahorita Que no fue Una enfermedad Entonces por lo tanto Vamos a continuar Con la palabra de Dios Por ahí nos quedamos Analizando los grupos Recuerdan en Gálatas Capítulo 2 Vamos a Gálatas Capítulo 2 Entendimos el sentido Figurado Cuando el apóstol Pablo Hablaba y decía En la carne ¿Verdad? Así lo captó Un aguijón En la carne No necesariamente Significa una enfermedad En el cuerpo Un aguijón en la carne El apóstol Pablo Habló por allá Números 33 No sé si recuerdas Versículo 55 Que dijo que los pueblos Que iban a estar A los lados De Israel Los habitantes De otros pueblos Paganos Los moabitas Los filisteos Etcétera Iban a ser pueblos Que iban a ser Por aguijones En sus ojos Pero también dijo Por espinas En su carne ¿Verdad? O aguijones En sus ojos Y espina En su carne Eso No necesariamente Significaba Por espinas En vuestros costados Así decía ¿No? Y aguijones En sus ojos Un aguijón En los ojos Lo comparó Dios De una manera Figurativa Metáfora O como se le quiera llamar Un sentido Figurado Diciendo Que esos aguijones En los ojos De ellos Iban a ser Los pobladores ¿Verdad? No en el sentido De que ellos Iban a dañar Sus ojos Sino en el sentido De que ellos Iban a ver Las acciones De esos pueblos Y corrían el riesgo De que el pueblo Israel comenzara A adorar A otros dioses En lugar de Adorar al Dios Altísimo Eso viene En números 33 Versículo 55 Entonces Entendimos Que el aguijón De Pablo Ese mensajero Era un mensajero Del diablo ¿Verdad? Un ángel Pero un ángel Que sugestionaba Personas Para que actuaran En contra De la revelación Que le dio Jesucristo Al apóstol Pablo ¿Verdad? Para que no me exaltase Desmedidamente No significa Que para que Él tuviera soberbia Sino para que No se levantara Ese ministerio Que andaba hablando De la gracia Y del nuevo pacto Tan es así Fíjese Un ejemplo Muy sencillo Cuando estábamos En Plaza Tapatía Hablando Que Dios Era bueno Llegó Una loquita A hacer un relajo ¿Se dan cuenta? Diciendo Ese que está diciendo Son puras mentiras ¿A poco cree Que no sabíamos Que era un espíritu Inmundo Guiado por el diablo? Era un mensajero Del diablo Directamente Desacreditándonos ¿Pero qué cree? Este sábado Ya no estuvo ¿Por qué cree? Porque sabe Que no nos Así pasó Ah, así son Nada más Ah, ya ven Que anda Anda rondando Ahí ese ángel Mensajero Satanás Que lo tenemos Por aguijón Porque va a dar Un lata Cada ratito Pero no nos Afecta en nada ¿Sabe lo que hacen Esos ángeles De Mensajeros De Satanás Influencian a las personas Para que muchas personas No quieran Oír el evangelio Pero ese No va a poder Entonces Con el apóstol Pablo Sucedía lo mismo Era un ángel Que lo bofeteaba Que lo golpeaba Pero también dice Que lo estorbaba Eso dice la palabra Que lo estorbaba En el griego Dice Entonces era un estorbo Continuo Que afectaba el cuerpo Del apóstol Pablo El problema es De qué manera Afectaba ese ángel Al apóstol Pablo Físicamente hablando No era enfermedad Fíjese Pero si lo afectaba Físicamente En ciertas ocasiones Entonces vamos a ver eso En Gálatas capítulo 2 Por ahí nos quedamos Gálatas capítulo 2 Hablamos de personajes De personas que dañaban El ministerio del apóstol Pablo Recuerda El grupo de los falsos hermanos Si recuerda que lo vimos Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulo 2 A ver Colosenses Gálatas Aquí estoy Gálatas 2 Versículo 2 Dice Pero subí Según una revelación Dice el apóstol Pablo Y para no correr en vano Haber corrido en vano Expuse en privado A los que tenían Cierta reputación El evangelio Que predico Entre los gentiles Que ni a un tito Que estaba conmigo Con todo Y ser griego Fue obligado a qué A circuncidarse Y esto a pesar De los falsos hermanos Introducidos Escondidos Que entraban Para espiar Nuestra libertad Que tenemos En Cristo Jesús Para reducir Nuestra esclavitud Esos falsos hermanos Recuerdan que eran Un grupo de Personajes llamados Evionitas ¿Verdad? Esos evionitas Había unos que se llamaban Cristianos judaizantes ¿Si recuerda? Esos cristianos judaizantes No creían O sea creían en Jesús Pero muchos de ellos Creían Fíjense Uno de ellos creían Dice Los cristianos judaizantes Entraban a la iglesia De Jesucristo Eran cristianos Pues denominados Cristianos Sin embargo Esos judíos Cristianos judaizantes Estaban en contra De la revelación Del apóstol Pablo Si se lo leí ¿Verdad? Dice que estaban En contra De lo que Decían que El apóstol Pablo Era un apóstata Un renegado Para que me entienda De la ley mosaica Porque hablaba En contra de la ley mosaica Y esos eran Los cristianos judaizantes Ellos afirmaban Que todos los cristianos Tenían que ser circuncidados Y guardaron la ley Estrictamente Los cristianos Fíjense Entonces Eran esos de Gálatas Capítulo 2 Falsos hermanos Así le llamó Pablo Pero no dijo Son nevionitas Son cristianos judaizantes Ese término No lo utilizó Pablo Pero en esa época Así se les denominaba Cristianos judaizantes Y había otros Que se le llamaban Cristianos judíos No judaizantes Sino judíos Estos cristianos judíos Dice que demandaban Una completa observancia De la ley Ellos querían Que la ley Se cumpliera Pero no exigían Que otros lo hicieran O sea Eran más flexibles ¿Está captando? Estos se llamaban Cristianos judíos Pero los más radicales Eran los cristianos Judaizantes Que eran los que Se oponían A la revelación Del apóstol Pablo Completamente se oponían Y el apóstol Pablo Le llamó Falsos hermanos ¿Quiere ver otro término Cómo los llamó también Pablo? Muy bien Vamos a Colosenses Creo que por ahí viene O Filipenses Vamos a ver Fíjense otro término Muy feo Que les habla El apóstol Pablo Es en Filipenses Capítulo 3 Está muy feo Pero bueno Lo dijo Pablo Ya lo tiene con los Filipenses Capítulo 3 Pero yo le recomiendo Que no les hable así usted Por lo demás hermanos Gozaos en el Señor Que suave Se encuentran esas palabras ¿Verdad? Por lo demás hermanos Gozaos en el Señor A mí no me Es molesto El escribirles Estas cosas Y para vosotros Es seguro Filipenses 3 ¿Ya lo tiene? Ok Versículo 2 Guardados de los perros Lo dice Pablo Que cambio tan drástico ¿No? Guardados de los perros Guardados de los malos obreros Guardados de los mutiladores Del cuerpo Que feo les dijo ¿No? De los perros ¿Quién creer que eran los mutiladores Del cuerpo? ¿Por qué dijo mutiladores Del cuerpo? Porque ellos exigían La circuncisión En los varones Para que Estuvieran conforme Al rito de Moisés Y pertenecieran Según ellos Al pacto de Dios Y a esos que Obligaban a circuncidarse Pablo le dijo Guárdense de los perros Perro les dijo Que feo ¿No? Porque nosotros Somos ¿Qué dice Pablo? La circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne Fíjense O sea Él dice El pacto No lo vas a hacer Derramando tu propia sangre Circuncidando al varón Al niño Que nazca De cada familia No Realmente La circuncisión Dice Pablo ¿Somos quién? La circuncisión Dice Nosotros somos La circuncisión Nosotros somos La circuncisión O sea Nosotros somos En pocas palabras Que pertenecemos Al pacto Que hizo Cristo Jesús Derramando Su propia sangre Entonces Aunque yo tengo También de que confiar En la carne Si alguno piensa Que tiene De que confiar En la carne Yo más Dice Pablo Circuncidado Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor De la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Fíjense Por basura Les dijo No a que esos hombres Sino lo que esos hombres Querían practicar De la ley de Moisés ¿Está captando? Le llamó basura Al apóstol Pablo Y muchos se ofenden Si usted le dice No, no vas a cumplir Diez mandamientos ahora Ahora ya no tienes que vivir Por una ley mosaica Donde Se estipulaban ciertas reglas En la ley mosaica Decía que no comerás Este Puerquito ¿Verdad? Pero tampoco Ibas a comer camarones Ni hostiones Ni patas de mula Ni nada de eso Eso decía En Levítico Por lo tanto Muchos dicen Ahora no tienes que comer Puerquito No tienes que comer Cerdo Carne de cerdo Porque eso viene En la ley mosaica Fíjense Cuando el apóstol Pablo Dijo Oye lo tengo por basura Significa que ya puedes Comer de todo Primero Timoteo 4 Dice que usted Santifica los alimentos Por oración Y come de Todo Donde se vaya a comer Al gato de su casa En el perro Por favor Pancha Cuídate a los hermanos Pancha Que al rato Le diga que se coman De todo Y hermano Me puedo comer Una víbora O un ratón Hermano ¿Qué me puedo comer? Conozco personas Que comen ratones Lo único que sí me como yo Son las zancas de rana Esas deliciosas Del mar Están buenas Pero eso de comer Ratones Víboras Hay personas Que comen víboras Y ratones ¿Sabían? Pero De eso no voy a comer Usted ya Por lo menos Lleguen al porquito Entonces Fíjese bien El apóstol Pablo Les dijo Perros A todos esos Está muy feo ¿Sí o no? Pero nosotros No debemos decir Perros ¿No? Ya lo tenían Harto Al apóstol Pablo Que les dijo Oye ya Ya está bueno Pero ¿Por qué cree Que les dijo Perros? ¿Por qué cree usted? Por lo que practicaba No Pero les dijo Perros Por enfadosos No porque se parecían A los perritos Por enfadosos Les dijo Perro Entonces Eso era Esto es una clave Es una clave Para entender De dónde viene El aguijón De Pablo Si les dijo Perro Les dijo ¿Por qué? Porque estaba Muy molesto Pablo Decirle perros A esas personas Es porque estaba Muy molesto Entonces No cualquier persona No a buenas A primeras El apóstol Pablo Cuando dijo En Romanos 5 Porque el amor De Dios Ha sido armado En vuestros corazones Por el Espíritu Santo Que les fue dado Y de repente Guardados De los perros Hermanos Entonces Era porque Ya lo tenían Narto Ese era el aguijón En la carne ¿Cuál era? Eran judíos Falsos hermanos Que se introducían Para Levantar a multitudes Los mismos fariseos También eran Parte de los fariseos Porque estos Eran fariseos Que según Se habían convertido Al cristianismo Pero seguían Guardando Y practicando La ley mosaica Y no dejaban A la revelación Del apóstol Pablo No dejaban Al apóstol Pablo En paz Sabía que lo apedrearon Físicamente Lo golpearon A pedrar El ojón Casi muerto Eso es un aguijón En la carne ¿Por qué? Porque afectó físicamente Su cuerpo Golpeándolo Para que me entienda Está captando Porque era un aguijón En la carne Porque era un mensajero Satanás Que lo bofeteaba Que lo golpeaba Y que lo estorbaba Su ministerio Eso era La persecución De los judíos De los falsos hermanos Pero vamos a ver Otro tipo de Personajes Todos estos grupos Evionitas Cristianos judíos Y cristianos judaizantes Llamados Del grupo De Evionitas Este tipo De personajes Dañaban Lo que venía A hacer El apóstol El apóstol Pablo Le voy a dar Un texto bíblico En Romanos Capítulo 1 Versículo 13 Romanos Capítulo 1 Ya lo tiene Dice el apóstol Pablo Pero no quiero hermanos Que ignoréis Que muchas veces Me he propuesto Ir a vosotros Pero hasta ahora He sido ¿Qué dice? Estorbado Está captando El estorbo Ahora Pero hasta ahora He sido estorbado Para tener También entre vosotros Algún fruto Como entre Los demás Gentiles Entonces Fíjese Significa que Estuvo a punto De predicar el evangelio En un lugar El apóstol Pablo Pero había algo Que le estorbaba ¿Sí o no? Había algo Que le estorbaran Al apóstol Pablo Para que llevara Esa revelación Esa revelación Que le había dado Jesucristo Fíjese El versículo 18 Dice Porque la ira De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad e injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Está captando Que había personas Que detenían Con injusticia La verdad Es decir Había personas Que se oponían A que el apóstol Pablo Predicara el evangelio Estamos de acuerdo ¿Verdad? Había alguien Que se oponía Dice Hermanos Estuve a punto De ir con vosotros Pero Pero dice El apóstol Pablo Pero hasta ahora He sido estorbado Pero crea lo que No era una enfermedad La que lo estorbaba Para que predique el evangelio Por supuesto Que no era una enfermedad Vamos a seguir Analizando ahorita Muy bien Había otro tipo Un grupo de grupos En esa época Que estorbaban Ciertamente Al apóstol Pablo Lo estorbaban Al apóstol Pablo En su revelación Vamos a Primera Timoteo Capítulo 6 Primera Timoteo Capítulo 6 Ya lo tiene En el versículo 20 Dice Y 21 Dice Oh Timoteo Guarda lo que Se te ha encomendado ¿Por qué comienza Con esas palabras O por qué Esas palabras Se las dice Timoteo Más bien al final Se los dice De la primer carta Concluye El apóstol Pablo Timoteo Guarda lo que Se te ha encomendado ¿Qué significa eso? Que había alguien Que iba a perturbar El evangelio de Cristo ¿Sí o no? Guarda lo que Se te ha encomendado ¿Qué significa? Que iba a haber problemas En el sentido De que alguien Iba a llegar A tejiversar La palabra de Dios Y podía Desviarlo del camino De Jesucristo ¿Sí sabía? Por eso Usted toma esta palabra También toma Guarda lo que Se te ha encomendado Evitando las profanas Pláticas Fíjese ¿Qué dice? Evita profanas Pláticas Sobre cosas vanas Y los argumentos De la falsamente Llamada Ciencia La cual Profesando algunos ¿Qué pasó con eso? Se desviaron De la fe Y lo dice La gracia sea Contigo La gracia sea Contigo Significa Sigues Cimentado En lo que Jesucristo Hizo Por ti Entonces ¿Cuáles eran Las profanas Pláticas? ¿Qué significa Profano? ¿Qué cree que Significa Profano? Profano Significa Algo Que daña La integridad De Dios De la Deidad Profano Significa Por ejemplo Alguien que Maldice a Jesucristo ¿Eso es algo Profano ¿Sí o no? Algo Profano Puede ser algo De las tinieblas También Están profanando Lo que Dios Ha dejado escrito En su palabra Están profanando La integridad De Dios Evita Ese tipo De comentarios Evita Ese tipo De pláticas Le dijo Pablo A Timoteo Porque ya sabía Pablo Y no nada más A Timoteo A nosotros También Porque ya sabía El apóstol Pablo Todo lo que se venía De Personas que iban A estudiar La Biblia ¿Sabía usted Que los primeros Reformadores De la iglesia Cristiana En Europa Un hermano En Cristo Llamado John Wycliffe Por allá En 1500 John Hughes Este El mismo Martín Lutero Todos ellos Estuvieron a favor Sobre todo Martín Lutero Estuvo a favor De que la Biblia Se escribiera En el lenguaje Común ¿Cuál era la finalidad Que se escribiera La Biblia En el lenguaje Común Que llegara A todas las personas ¿Si sabía? Para que Más personas Fueran salvos Y conocieran la verdad Pero también Uno de los grandes Temores De Martín Lutero ¿Sabe cuál fue El gran temor? Que si llegaba A la Biblia En personajes Laicos Así se nos denominaba A nosotros Laicos Significa que no fueron A un instituto Bíblico A estudiar A prepararse Para realmente Conocer la ciencia De interpretación Bíblica Entonces Este hombre Martín Lutero Uno de sus grandes Temores Era precisamente Que malinterpretaran La Biblia Que la agarrara Cualquier persona Y empezara a entender Lo que ella quisiera Porque no tenía Cierta preparación Bíblica ¿Qué es lo que Estamos haciendo Aquí? ¿Verdad? Le estamos enseñando A usted Cómo estudiar La Biblia Parte de nuestros Estudios Nuestras enseñanzas No es nada más Es darle un conocimiento Para que crezca en fe Sino darle una técnica De qué manera Usted puede escudriñar La Biblia Para que no llegue Nadie Y le engañe Pues ni yo mismo Poder engañarle A usted Entonces Uno de los grandes Temores De Martín Lutero Fue Que Llegar a la Biblia Cualquier persona Y comenzaran a creer Cosas diferentes ¿Qué es lo que Realmente sucedió? ¿Si sabía? Pero a través De ello Muchas personas Fueron salvas Multitudes O sea Ha valido la pena Que haya Muchas Religiones O creencias Porque en su mayoría Tienen la salvación ¿Me explico? Pero de allí en fuera Malinterpretan otras cosas Respecto a Inclusive La vestimenta De la mujer La forma en que La mujer debe comportarse O sea Por ahí Se agarran unos Pero los llevan al cielo ¿Está correcto? Pero hay otras cosas Que se pueden malinterpretar Por ejemplo Caso muy concreto Ahora Donde nosotros Pertenecíamos antes A la Dichosa denominación esa Tuvieron ellos Un simposio Que le llamaron Internacional Alegando Lo hicieron En defensa De la fe Según ellos Para ponerse A discutir Con otros personajes Otras personas Estudiosos de la Biblia Sobre E imponer Su doctrina Pues Hablando de la muerte Espiritual de Jesús Es una doctrina Que nosotros creemos Y no tenemos Por qué discutir Con nadie El que no cree En esa doctrina Igual También es salvo Si creen En Cristo Jesús O sea No hay ningún problema Pero sin embargo Ellos hicieron Su simposio Invitaron A Han Hanegraff Que es un gran Predicador Que tiene libros Uno de ellos Uno de ellos Se llama Cristianismo En crisis Es un nombre De Dios No que crea Algunas cosas Como nosotros Pero es un nombre De Dios Que ama a Dios Y que ha escrito Algunos libros No todos buenos Pero algunos de ellos Buenos Sin embargo Se pusieron a discutir En un Hicieron un panel El máximo líder O apóstol Que tiene aquí La iglesia Esta Esta iglesia De nuestros hermanos Pues que nosotros Le denominamos Los maternales El máximo líder De ellos Se puso a discutir Con Han Hanegraff De la muerte espiritual De Jesús Y un tema Que ellos le denominan La maternidad Del Espíritu Santo Lo cual es antibíblico La maternidad La muerte espiritual No es antibíblica Entonces Lo que les dijo Este hombre Al final Después de que ellos Pasó a este hombre Y luego metieron Como a A doce personas A ver Pánsele doce Para que discuten Con Han Hanegraff Sobre el tema De la maternidad Del Espíritu Santo Ya se pusieron ellos A discutir ahí Y le digo Esto es bueno Que usted lo Lo entienda Es bueno que lo entienda Para que vea Que hay una ciencia De interpretación Bíblica O sea No todo es como Yo lo quiero interpretar Sino ya hay Estipulados Principios internacionales De teólogos De escritores De escudriñadores De la palabra Onde han determinado Y por lo cual Hemos sido salvos nosotros Me explico O sea Ya hay Uno de ellos Pues fue Martín Lutero Que dijo que la salvación Venía por fe En Cristo Jesús Y no por las obras De la ley O sea No por golpearte tu cuerpo Ni por pagar Las mentadas O llamadas gulas En aquella época En mil Seiscientos No por ahí Por ahí creo que anduvo Martín Lutero No mil seiscientos Principios De mil seiscientos Finales mil quinientos Entonces fíjense bien Martín Lutero fue Su máximo temor Este hombre Han Haneraf Después de que escuchó Pasó el solo Y luego pasaron a doce Pero dentro de los doce Pasaban Jovencitos De Catorce años Dieciséis Dieciocho Jovencitos Jovencitos Con una biblia Para ponerse a discutir Con este hombre Que tenía Bastante camino Recorrido Entonces el objetivo Yo creo que de ellos Era presumir Que un jovencito Se podía agarrar Con un Hombre Este Que se le llama Por decirlo así A ver como se llama esto Un apologista Apologista Significa alguien Que defiende Un defensor De la fe Eso significa Un apologista Apologética La palabra apologética Significa uno Que defiende Su fe Entonces este hombre Pusieron jovencitos De doce Catorce años Que según eran Muy bíblicos Y que hasta un jovencito De quince años Podía agarrarse Con un gran apologista O apologeta Como se le quiera llamar Entonces Ya empezaron a hablar Todos Dijeron Yo creo en la maternidad Del Espíritu Santo Porque aquí dice Que Que Jerusalén Tiene pechos Empezaron ellos Con sus loqueras Y acá dice Que tiene Senos Y no sé Y que en el hebreo Dice que Dios Tiene senos Bueno Tonteras Empezaron con esas cosas Y este hombre Concluyó Con una frase Muy acertada Dijo Sigan escudriñando Sigan estudiando Este En la Biblia Él les dijo Martín Lutero Tuvo un gran temor De que la Biblia Llegara A Este Laicos Y pudieran Interpretar La Biblia Como quisieran Ese máximo Temor De Martín Lutero Que llegara Y se escribiera La Biblia En el lenguaje Común De la sociedad De cada uno De los países De los idiomas Ese fue Ese fue el gran problema De Martín Perdón El gran temor De Martín Lutero Pero fue bueno Porque salvó a muchos Sin embargo A causa de que Cada quien Interpretaba Como quería Sabía Martín Lutero Que iban a suceder Cosas De que las personas Iban a interpretar La Biblia Como ellos quisieran Y aparte Dice Hay una técnica O una ciencia Más bien De interpretación Biblia Ya estipulada Por siglos Y siglos Es decir Yo no puedo creer Cualquier cosa De la Biblia Si no sé Lo que viene En la Biblia Ni como se compone La Biblia En la Biblia Hay cosas escritas Literales Es decir Tal como lo dijeron Así es Pero también Hay cosas escritas Por simbolismos Que fue lo que Le dijo este hombre Una de las cosas Que discutían Y eso se lo doy Como ejemplo También a usted Era que Decía en Apocalipsis Capítulo 22 Por allá O 20 Que íbamos a ver El rostro de Dios Y estos hombres Decían Querían Dar un significado De que si íbamos a ver El rostro de Dios Significa que Dios Tenía nariz Tenía boca Tenía ojos Dando a entender Que si Dios Tenía nariz Boca y ojos Podía tener también Partes sexuales ¿Me entiende? A lo que querían llegar ellos Entonces este hombre Sabiamente les dijo Y se lo digo Para que usted También sepa Que lo que viene En la Biblia No todo es literal Explico Este hombre Les dijo Mira Este escrito Que de Jesús Iba a salir Una espada Que salía de su boca Dime tú ¿Realmente va a haber Una espadota Saliendo de la boca De Jesús? ¿O es la palabra De Dios? Bueno Prácticamente Se los acabó Otra cosa Que esté escrito En Isaías 60 Que la tierra Era por estrado De sus pies ¿Si o no? Si han escuchado Esa frase La tierra es por estrado De tus pies Señor Así fue el profeta ¿Eso qué significa? Dice él Que tenemos un Dios gigante Que tiene unas patotas Grandes Unos piezotes grandes ¿Qué significa? Que la tierra es por estrado De sus pies No que tenemos Un Dios gigante Entonces le dijo él Entonces significa Que tenemos un Dios gigante No ¿Qué significa? Que Dios es el Señor De la tierra No porque tenga Unos pies grandes Correcto Eso significa Que gran parte De las profecías De las cosas Que están escritas En Apocalipsis Como dice Que Jesucristo Es el león De la tribu de Judá No porque sea un león Físicamente hablando Me explico Sino porque está hablando Que es alguien valiente Alguien poderoso Alguien que es un rey Porque el león Según se habla Que es el rey de la selva Entonces En ese término figurativo La Biblia habla No porque Jesús Sea literalmente En forma de león O en forma de cordero Está captando Entonces Este hombre le dijo Que hay parte de la Biblia Este Realmente así O sea Sentido figurado No todo es literal No todo es como Está escrito En pocas palabras Los destruyó Una doctrina Se los acabó Con los ejemplos Que le puso Ejemplos muy claros Que les dio El Espíritu Santo Para entender Él les dijo Hay una ciencia De que se llama Una ciencia De interpretación Bíblica Para que interpretemos Bíblicamente En primer lugar Obviamente La revelación Del Espíritu Santo Segundo Debemos estar Tanto ustedes Como nosotros Y todos Preparados Con la finalidad De poder Saber Identificar Y escudriñar La palabra de Dios Nosotros le hemos dado Aquí técnicas Si lo he captado Que le hemos dicho Analiza el contexto Analiza la historia Que es lo que Dios Quiso decir Para que no llegue Cualquiera y te diga Mira Ahí está escrito esto Yo creo esto Porque esto es literal No Si habla de un león No significa Que Cristo sea En forma de león Por favor Entonces Ese tipo de cosas Ellos no los entendían Me explico Si hablaba de senos O de que iban a mamar De unos pechos Ahí en el 66 Lo que él les quiso Era entender Que Dios Los iba a nutrir Con la palabra de Dios Que los iba a llevar A una tierra Que fluye leche y miel Que iban a estar Como en un jardín del Edén Que iban a estar En una ciudad celestial Etcétera No está hablando En primer lugar Del Espíritu Santo Y segundo No está hablando Literal Por Dios Entonces Ellos Como diciendo Ustedes Hacen una analogía De la Biblia Rara Así les dijo Han Haner Y bueno En pocas palabras Hiciera una falta De respeto Ante un gran hombre Llevar unos jovencitos De 15 años Por eso él dice La Biblia Iba a llegar a laicos Y cualquiera Jovencito Iba a agarrar una Biblia Iba a querer lo que quisiera Porque hiciera una falta De respeto Llevar unos jovencitos Cuando viene un hombre Preparado A nivel internacional ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos nosotros Ser ecuánimes Ser analíticos Entender que no Todo lo que está escrito Y lo leo hermano Y así está escrito Así es No Yo le he dado Muchas técnicas Como escudeñar la Biblia Para que usted No se salga De ese lugar Para que usted No se salga Del mundo espiritual Que es de Jesucristo Que es el único rey Y no hay otro rey Jesucristo Padre, Hijo Y Espíritu Santo No hay más No hay No va a encontrar Fuera de otra cosa Más que un solo Dios Manifestándose En tres personas Entonces En la época Del apóstol Pablo Fíjense lo que dice Pablo Primera Timoteo 6 Versículo 20 Guarda lo que se te ha encomendado Eso es importante Es un mensaje Para todos nosotros Guardemos Lo que se nos ha encomendado Evitando Las profanas Pláticas Sobre cosas vanas O sea El hablar De ese tipo de cosas Realmente Este hombre Al final Ya no quiso discutir más Y le dijo Muchas gracias Por haberme invitado Al congreso O sea Ya el dijo Entendió Que no No tenía caso Discutir Con personas Que no iban a entender ¿Verdad? Evitas Esas profanas Pláticas Sobre cosas Vanas Y los argumentos De la falsamente Llamada Ciencia ¿Quiénes eran Esos Llamados De la falsamente Llamada Ciencia? ¿Por qué dijo Falsamente llamada Ciencia? ¿Por qué cree que es Falsa esa ciencia De la cual Estaban hablando? Bueno No es que la ciencia Actual Como le llamamos Ahora nosotros Que inventaron Un avión Y ya el avión Andan volando Esos pájaros En el cielo Así como decía Por allá Todavía no sabían Que existían los aviones Por allá Mi abuelita Cuando estaba chica Y decía Un señor decía Que iba a haber unos pájaros Volando Era cuando estaba La segunda guerra mundial ¿No? Que aquí en México En ciertos pueblos Se desconocía Realmente Si existían los aviones Pues en ciertos pueblos Ojo usted Que es de la ciudad Ya conocía Pero de no chance A los que venimos Ya de los pueblitos Entonces En 1945 Se desconocía O más bien En la primera guerra mundial Era No era en la segunda guerra Primera guerra Pero en 1915 18 Por allá No recuerdo Así Del miedo Porque se dejaron Caer de un burrito Iban en un burrito Y se dejaron caer Del burrito Porque Vieron un avión Un pájaro volando Entonces Si se ve que eso Ya se hacía Que iba a haber pájaros Volando O sea Ya lo decía Personas Porque leían El apocalipsis Ahí Muchos decían Y luego Hablaban De un hombre Un líder mundial Religioso Que iba a ser Negrito También Eso ya lo decían Por allá En 1940 Pero en la primera guerra mundial Mi abuela decía No Que mi Mi mamá Y un señor Que ahí estudiaba la biblia Nos decía Que iba a haber pájaros Volando Y a mi abuela Pues le tocó Ver los aviones ¿No? Este Pero no se refiere A esa ciencia Se refiere A otro tipo De ciencia O conocimiento Intelectual No necesariamente Enfocado A la modernidad Para que lo entiendan No enfocado A los inventos Sino enfocado A tipos De pensamientos En ese En ese Este La falsamente Llamada Ciencia Dice La cual Profesando Algunos O sea Muchos Cristianos Por decirlo así Se vinieron A creer Lo que creían Los de la Falsamente Llamada Ciencia Profesando Algunos ¿Qué pasó? Se desviaron De la fe Significa Que habían recibido Cristo Significa Que a lo mejor Ya habían recibido El Espíritu Santo Ya predicaban El Evangelio Ya eran salvos Pero hubo Algo que los desvió Está captando Entonces nosotros Vamos a tener Nuestros pies Siempre cimentados Sobre Su palabra ¿Ok? Porque dice Que aquel Dijo Jesucristo Que había personas Que no cimentaban O no se cimentaban Su casa Sobre la arena Había unos y otros No lo cimentaban Sobre la arena Si no lo cimentamos Sobre la arena Y no le damos Usted un buen cimiento Usted va a caer En cualquier doctrina Y al rato Me va a salir Con que Con que cree Otras cosas raras ¿No? Cree que usted Puede volar Yo creo Aquí en la tierra ¿No? Entonces Hay doctrinas Extrañas Y debemos estar Preparados Para ello Eh Preparados En el sentido No de discutir Ni de alegar Sino preparados En el sentido Que tenemos Eh Nuestro salvador Y un fundador La cual se llama La piedra del ángulo Que es Jesucristo De ahí en fuera Realmente Nadie más puede salvar ¿No? Nadie más puede salvar Entonces Siempre se dan discusiones En la falsamente llamada ciencia Dentro de esos grupos Estaban los grupos Agnósticos ¿Se escucha? Los agnósticos Por ahí usted va Tiene sus Iglesias O como No se como le llaman Ellos Centros de estudios Chiquitos Y usted dice Centro agnóstico Ahí ellos estudian La Biblia Y lo agarran Con una Biblia Usted ¿Se sabía? Lo agarran Con una Biblia Y son personas Muy preparadas Porque todos los días Casi están En esos grupos Agnósticos Estudiando la Biblia El detalle es saber Que es lo que creen ellos Que es lo que estudian De la Biblia Y que es lo que no creen De la Biblia Bueno, mire Estos hombres ¿Por qué están incluidos En la falsamente llamada ciencia? Son grupos que surgieron En esa época Del apóstol Pablo La palabra Agnosticismo Significa Algunos Algunos han creído Que estos grupos Gnósticos Surgieron después De la iglesia primitiva Pero otros Están de acuerdo En que estuvieron presentes La palabra Agnosticismo Significa O viene del griego Gnosis G-N-O-S-I-S Que significa Fíjense Conocimiento De ahí viene La palabra Ciencia Conocimiento Ciencia Es la misma palabra Conocimiento Entonces fíjense El Gnosis Era una filosofía Racionalista Con tendencia Intelectual Es decir Ellos Todo lo requerían Razonar Con su mente Dos más dos Son cuatro Cuando Jesús dijo Que íbamos a tener fruto Al treinta Al sesenta Y al cien Verdad que no guarda Una Por decirlo así Una lógica No guarda una lógica Treinta Sesenta Y cien Oye Jesús ¿Por qué no me dijiste Treinta Sesenta Y luego me dijiste Ciento veinte No era lo correcto ¿Por qué no dijo Treinta Y tres Punto tres Más treinta Y tres Punto tres Más treinta Y tres Punto tres Vas a tener una fe Al cien por ciento Al treinta Y tres Punto tres Y luego al sesenta Y seis Punto seis Y luego al cien ¿Por qué no Jesús Lo dijo así? Porque son diferentes Los números de Dios Con los números De nosotros ¿Correcto? Los números No son racionados Los de Dios No son racionales Son Del corazón Por eso Dios Dice Jesús Que usted iba a tener Fruto al treinta Al sesenta Y luego se brincó Al cien ¿Correcto?